En un esfuerzo conjunto con la población y en línea con su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la Municipalidad Distrital de El Tambo a través de la Gerencia de Servicios Públicos, recolectó residuos aprovechables y entregó incentivos a los vecinos del siglo XX. Esta iniciativa busca fomentar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente entre los vecinos del distrito. Los residuos aprovechables, que incluyen botellas de plástico y vidrio, papeles, periódicos, cartones, latas y otros materiales reciclables, fueron entregados por los vecinos a cambio de su colaboración. Recibieron artículos de limpieza como escobas, recogedores, detergentes y costales. Este intercambio incentiva la separación adecuada de los residuos y contribuye a la concienciación ambiental. Ingeniero Benjamín de la Cruz Palomino, gerente de Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Ingeniero, se está desarrollando un trabajo muy importante en tema de segregación en la fuente. ¿En qué consiste? Si nos puede detallar. Bueno, tenemos algo de 72 rutas, trabajando toda la Municipalidad del Tambo en el distrito, con la finalidad de que se haga un reciclaje y se está dando con mayor intensidad esto para que la población sea consciente de que no todo es basura. Hay cosas que reciclar, hay cosas que mejorar, cosa que en disposición final que tengamos llega pues la mínima parte para no tener mucho volumen en cuanto a residuos óleos. El gerente de Servicios Públicos, Benjamín de la Cruz Palomino, informó que el programa abarca un total de 35 rutas dentro del distrito, donde se encuentran aproximadamente 23 mil viviendas. Todas estas viviendas han sido sensibilizadas y empadronadas en el programa El Tambo Recicla, asegurando así una participación activa de la población. A cambio de este trabajo que está haciendo la población, ¿se le está entregando escobas, recogedores? Sí, es un incentivo que el mismo sistema, el mismo programa Recicla, hace que se tenga que trabajar así para incentivar a los vecinos que puedan mejorar el reciclaje y darnos algo segregado para poder nosotros también trabajar con los recicladores, que es una de las metas, la meta 3, para cumplir pues con el Ministerio del Ambiente. ¿Cada cuánto tiempo están haciendo este trabajo por sectores? Mira, esto no se hacía. El año pasado estaban haciendo un inicio, pero ya en este año le hemos dado más punche y más trabajo porque justamente también se ha tenido mayor presupuesto para ese trabajo con la finalidad pues ya que se haga una costumbre la segregación de este reciclaje. ¿La población cómo ha respondido, ingeniero? Bien, como usted está viendo, está alegre porque nunca habían hecho esto de que se le da pues un incentivo por el cumplimiento, no de ahora solamente, sino a los vecinos que desde hace mucho tiempo ya trabajan con este sistema. Gracias. Gracias.